A mis amigos de todo el plantel de Esportivo Luqueño les deseo mucho éxito en este día tan trascendental para las aspiraciones de mi querido club y sé que lo van a dar todos, están dejando muy en alto en nombre del club, de toda la República Luqueña y les deseo mucho éxito, mucho éxito en lo que va a ser el partido de mañana y vamos a estar alentando de la distancia. Un abrazo grande, saludos.